¡Ya! ¡Vamos, vamos, Ria Azul! ¡Aquí están los de la U! ¡Venero, el control! ¡Esta siempre es mi ilusión! ¡Vamos, vamos, Ria Azul! ¡Aquí están los de la U! ¡Eso! ¡Saludos, saludos! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Muerda! ¡No mames! ¡Aquí están los de la de San Nicolás! ¡Eh! 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 ¡Siempre te vamos a alentar! ¡Jugando bien, jugando mal! ¡En cualquier cambio hemos de estar! ¡Te quiero, el campeón! ¡Esa siempre es mi ilusión! ¡Vamos, vamos, Ria Azul! ¡Aquí están los de la U! ¡Se quedó, el campeón! ¡Esa siempre es mi ilusión! ¡Vamos, vamos, Ria Azul! ¡Aquí están los de la U! ¡Ria Azul! ¡Ria Azul! ¡Ria Azul! ¡Ria Azul! ¡Ria Azul! ¡Fájate! ¡Ay, nos dan biennenos! ¡Jugando! ¡Ay, nos dan bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sabre, azules! ¡La banda está re loca! ¡Con la escala no hay otra! ¡Salta! ¡Ale, tigres! ¡Ale, tigres! ¡Ale, tigres! ¡Tigres! ¡Ale, tigres! ¡Tigres no se hace! ¡La mano arriba! ¡Todos los barrios! ¡Tigres! ¡Ale, tigres! ¡La mano arriba! ¡Todos los barrios! ¡Y el que nos salte ya sabe lo que es! ¡Oh, dale, tigres! ¡Tigres! ¡Ale, tigres! ¡Ale, tigres! ¡Ale, tigres! ¡La mano arriba! Oye, es broma, ¿no? No, es broma, ¿no? No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¿No te voy a colar una? ¡Aquí una! ¡Dos, tres! ¡Ay, no! ¡Ale, tigres! ¡Pero un desastre! ¡Pero un desastre! ¡No, tampoco! ¡Pero un desastre! ¡Pero un desastre! ¡No, está mal! ¡Pero un desastre! ¡Por los babies y por todo el equipo! ¡Por un campeonato más! ¡No! ¡Chut! 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 ¡Calostro! 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 ¡Ay, qué rica! ¡Quiero todo! ¡Nรëет! ¡Narok! 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 Sabe bien, delicioso 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1 2 2 3 3 tus pies, tu cintura. Seguimos a hacer canciones. ¡Campión! ¡Otra vez! ¡Vamos bien! ¡Te quiero ver! ¡Campión! ¡Otra vez! ¡Yúma, Mara! ¡En lunes van a pasar cosas! ¡Yúma, Mara! ¡Yúma, Mara! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Por un papón! ¡El que no salte no es campeón! ¡Por un papón! ¡Por un papón! ¡El que no salte no es campeón! ¡Por un papón! ¡Choc! 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 ¡Agárren! 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 Parece que nunca le han salido a tomar, cabrón. ¡Agárren! 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 ¡Agár ¡Suscríbete al canal!